Mi nombre es Vladimir Yakutsik. Esto es Una Foto, Una Historia. Primero de enero de 2002. La crisis social, económica y representatividad está en su punto de ebullición. La gente sale a las calles a pedir trabajo, bajo el lema que se vayan todos. El desempleo superaba el 21% y la pobreza el 50%. En ese contexto, Eduardo Dualde asumió como presidente de la nación. El 26 de junio, 5.000 personas del Movimiento de Trabajadores Desocupados se movilizaron hacia el puente Poirredón, que comunica la ciudad de Buenos Aires con Avellaneda. Su consigna era trabajo, dignidad y cambio social. En la marcha se encontraban, cada uno por su cuenta, Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Cuando las columnas de manifestantes trataron de ingresar al puente, se encontraron con 120 policías que intentaron detener el avance y allí les arrojaron gas lacrimógeno. Pero la cacería no terminó ahí. Las fuerzas de seguridad comenzaron a perseguir a los protestantes. Al llegar al hall de la estación de Avellaneda, los destinos de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán quedarían marcados para siempre. El primero que cayó fue Maximiliano. La bala la atravesó en medio del tórax. Darío, que estaba escondido en la estación, corrió hacia él e intentó protegerlo de los efectivos de la policía. Darío recibió un balazo a quemarropa, a solo 10 metros de su cuerpo. Su muerte fue casi inmediata. Con el correr de los días, la justicia reveló que el enfrentamiento estuvo lejos de ser un operativo de seguridad. La policía contaba con armas calibre 12, balas de plomo y perdigones. Las consecuencias políticas no tardaron en hacerse sentir. La más importante fue la decisión que tomó el presidente Eduardo Dualde, quien decidió adelantar las elecciones. Por su parte, los dos principales responsables del caso, el comisario Fanquioti y el cabo Acosta, fueron condenados a cadena perpetua en enero de 2006. La masacre de Avellaneda fue el punto de inflexión en un gobierno carente de legitimidad y falto de respuestas en el aspecto social. En donde sectores de trabajadores desocupados y la clase media sufrían las consecuencias de un país que se desangraba por dentro. 15 años después, las muertes de Costec y Santillán siguen siendo el último recuerdo de una época trágica para el país. Un momento en donde la voz de los más necesitados quedó silenciada por la del Estado. Un momento en donde la voz de los más necesitados quedó silenciada por la del Estado.